Música Grave en la penca el maguey tu nombre Unido al mío entrelazado Como una prueba de la ley del monte Ya ya estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien me usó la penca La más bonita, la más serpenta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que estás diciendo que son dos palabras Yo estoy tranquilo porque al fin del cuento En nuestro niño las pencas hablan Que te olvidaba que el maguey sabía Lo que juramos de aquella noche Y que a su modo él también podría Recriminarte por un reproche Se te olvidaba que mamé y sabía Lo que juraste aquella noche Y que a su modo él también podría Recriminarte por un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que en mis ojos las bestias hombres Las bestias nuevas que el maguey le brotan Tienen marcadas por nuestros nombres ¡Bravo!